Pero este muchacho, y es cabrón desde que andaba con Valentín Benizalde, aguanta, ¿cuál quiere hacer un punto? Quiero mucho a Cristian, porque es mi ídolo de Sinaloa, de la clan Sinaloa, de las noches, porque es un buen amigo, y yo represento a Máximo Grado y a Cristian, porque soy su mano derecha de la empresa de Cristian y Máximo Grado. Quiero que me apoyen con el incremento, porque es una aclaración de mi pierna, porque quiero que me apoyen barbíblicamente para seguir mi carrera con Cristian Grado y su Máximo Grado. ¿Por qué hubiera empezado? No, 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 ya, yo no empecé en el tren, pero mira, desde que te conozco, anda con esa mamá. Esa pichita anda ya, ¿de cuándo se le dio? Uy, primero tuve un accidente, después de lado, 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 y después de Querétaro, anda siguiendo mi amigo. Por eso es que terminamos mal, porque es triste, pichivato, con tu mamá. A ver si se ve, a ver, breve. Maquitos, ven acá a poco. La papa, la imalentina, ¿sabes? ¿Qué es lo que dice la gente que viene de coleros con los que pagan? Yo te tengo mucho. Dios me ayude, güey. Mira, Marito. ¿Qué dice? Me pueden ayudar para mis alimentos porque me dan ataques epilépticos y tengo un clavo en mi pierna porque me atropelló Pancho Barraza porque le quise pedir ayuda y le valió un c***. Apoyo a eso, voluntad, gracias. Gracias de parte de Arturo y saludos a Julio que también me pasó por arriba. ¿Sí, charrón? Dice que por lo mejor los voten a ese lado buena, no es que se la seque. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale chichejo! ¡Aquí te vas a ganar la esperación! ¡Gracias! 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 ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it!